Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Waco, bueno lo que hoy les traigo es un video de HolyHCF Acuérdense que tienen tanto el IP Premium como el IP Premium en la descripción Y bueno gente, ahora si lo que vieron en el título, estamos viendo en una base con Better Rock O sea, con ahí, con una base de Better Rock, básicamente Así que la gente, bueno, este quiere piña Atornillado el piso este Bueno, ahora si, va a partir de unas cuantas gafels Bueno, y ahora le voy a dejar el timelapse Ya que hace mucho tiempo que no traigo un timelapse acá para el channel, para los pibes Y nada gente, espero que les guste el video Que bueno, es algo distinto, algo bastante improvisado porque no tenía pensado ser video de hoy Pero bueno, ya hace mucho no subo videos Así que nada, bueno, presten atención en lo que voy a decir en el próximo clip Que es bastante importante, algo del próximo video Y nada gente, espero que les guste el video Y nada de eso, no olvides dejar tu like, suscribirte Que ayuda a una banda y nada de eso, chup Bueno gente, después de toda la intro que vieron Bueno, ahí en práctica y no sé qué cosa Bueno, les voy a mostrar básicamente Lo que vendría a ser mi facción A ver, tú aquí, a ver Vamos a mostrar, no está toda terminada Pero estuve acá, estuvimos acá ayudando Estuvimos un ratito, estuvimos, no sé, como Tres horas, suponerle No, mentira, estuvimos una hora más o menos Hicimos todo esto, hicimos tres máquinas de podo Tienen el repodo, bueno, la caída Esto es un, esto es para un futuro video que quiero hacer Bueno, me lo, me lo dio la idea de Skinny Eh, va a ser, bueno, es una file trap Y también es una arena pepe O sea Bueno, acá están los bunkers Eh, la mierdita esta Las, el, cosas Eh Y, arranca o no arranca Acá está buena banda Acá tendríamos todo lo que tendrían a ser los cofres Las a la cofres, todavía tampoco es eternada Pero bueno, quería más o menos mostrarle Eh, bueno El próximo video tengo pensado No tiene nada que ver con el video de ahora Pero tengo pensado, coso Hacer Eh, un stop series Tengo un stop series bastante bueno De un pide que usara cuatro mouse para cliquear Una locura Así que si quieren Eh, que traiga ese video No sé, 400 likes en este 400 likes Y bueno gente Eh, ahora sí Los dejo con el timelapse de todo Más o menos como se fue haciendo Y todo eso La base Y nada de eso Chau Ah, vamos a parar No te tires No No, mal que no me tire Me iba a tirar Juaco se iba a tirar Y la iba a liar Y parda Decime dónde sacaste la bedrock Y del bolsillo Amigo Amigo no lo puedo creer Bueno gente Y ahora sí Los dejo con el timelapse Si viviera en un V6 Ya estaría pegado Con una modelo rubia Y un avión privado Pero todo en esta vida Se me ha complicado Por eso me siento vacío Y un poco frustrado Si viviera en un V6 Ya estaría pegado Con una modelo rubia Y un avión privado Pero todo en esta vida Se me ha complicado Por eso me siento vacío Y un poco frustrado Baby no Otro yo Que me tiro Sin tu amor Baby no Por favor Ya no sé ni Qué día eso Ya no puedo esperar Me cuesta hasta dormir Si me voy a pegar Baby me muero real Sé que ya no me da más ¿Qué te puedo decir? Si te quise de más Ahora toca mentir Vivo escribiendo Y son como las seis Franto mis ojos El largo choper Quiero pegarme Y no dudo poder Pero te quiero Y no quiero perderte Junado desde los 13 Saben que me muero blessed Me pego en tres de los 20 Duele que sea el siguiente Si viviera en un V6 Ya estaría pegado Con una modelo rubia Y un avión privado Pero todo en esta vida Se me ha complicado Por eso me siento vacío Y un poco frustrado Si viviera en un V6 Ya estaría pegado Con una modelo rubia Y un avión privado Pero todo en esta vida Se me ha complicado Por eso me siento vacío Y un poco frustrado Me siento mal Ya no sé ni lo que me va a pasar Lo escribo llorando No quiero esperar La fama me busca Y me cuesta encontrarme Sé que tú quieres amarme Pero no puedes ni hablarme Dicen que tienes que odiarme Lo sé Mi vida ahora es un desastre Bebé Mi vida ahora es un desastre Lo sé Mi vida ahora es un desastre Bebé Mi vida ahora es un desastre Lo sé Bebé Mi vida ahora es un desastre I thought they were all just Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé She put my name with yellow hearts Her favorite color like the stars I didn't listen very hard When she told me she was crazy from the start She put my name with yellow hearts She put yellow hearts I said she was a work of art I thought they were all just Listen very hard to you When she told me she was crazy from the start If you only been playing games If you only been playing games She put my name with yellow hearts She put my name with yellow hearts Her favorite color like the stars I didn't listen very hard When she told me she was crazy from the start She put my name with yellow hearts I said she was a work of art I didn't listen very hard Bueno gente si ya haces esta parte del video no olvides comentar Zeus, no olvides comentar Zeus para yo saber todas las personas que ven el video completo Y ahí voy a estar dando corazoncito a todas las personas para yo saber más o menos quién ve todo el video y quién no lo ve Lo sé mucho, ahí estamos Quién ve todo el video y quién no lo ve Para saber más que nada si le gustan los videos y si lo ven completos o no Así que nada acuérdense la palabra es Zeus No sé si este chico por el que saqué la palabra lo vaya a ver pero bueno no creo Bueno y nada gente Ahora le voy a dejar un mini BB para la gente que le guste el BB y no tanto los timelapse Así que bueno seguro se van a estar escuchando mis clics Bueno nada ahora si Espero que les haya gustado el video y chau